Música Bienvenidos a las misceláneas del 22 de febrero. Saben ustedes que hoy es el Día Nacional de la Antártida Argentina. Antártida Argentina es un sector antártico-argentino a la que conocemos y consideramos parte del territorio nacional. Integra además una vasta área que ocupa el casquete polar austral y en la que prevalecen condiciones ambientales particulares, distintas a las de América del Sur, las cuales tienen una influencia muy marcada en la presencia y en las actividades del hombre. Por otra parte, esa zona está afectada a un régimen jurídico especial, cuyo ámbito territorial abarca todo el área del sur de los 60 grados de Latinoamérica. Las autoridades provinciales presiden en Ushuaia y el gobernador designa anualmente su delegado para la región antártica, quien representa en sí el poder civil de la zona. La presencia argentina en nuestro sector, según la actividad de los poqueros criollos, y de acuerdo con la investigación histórica, se produjo en la segunda década del siglo XIX, aunque algunos afirman incluso que tuvo lugar a fines del siglo XVIII. En el año 1904, bueno será recordar que se inicia la ocupación permanente de la Antártida Argentina, y esto ocurría con el izamiento del pabellón en Orcadas el 22 de febrero, pero del año 1904, para iniciar esta ocupación permanente de la Antártida Argentina. Cabe destacar que durante 40 años la Argentina fue el único ocupante permanente de la Antártida, hecho que constituye el mejor aval de nuestros títulos de soberanía en la sangre. Hoy se recuerda el Día Nacional de la Antártida Argentina.